Después de hablar sobre varios juegos retro y nostálgicos para mí, hoy quería hablar de uno más moderno, y como excusa por el día de Halloween, hoy voy a hablar de Dead by Daylight. Considero que DVD es una buena celebración para Halloween y un buen tributo al mundo del horror en general, pero vamos a ir desde el principio. Este juego lo había visto durante varios años atrás por parte de diferentes youtubers y streamers, y no lo compraba por el simple hecho de no contar con una PC capaz de correrlo. Luego sí tuve una buena PC y por alguna razón que se me escapa, nunca se me pasó por la cabeza la idea de comprarlo, hasta este 2020, donde pude probarlo como trial en Steam, o sea gratis por tiempo limitado, lo que me ayudó a decidirme si comprarlo o no, y al final caí. Gracias a una excelente rebaja del juego, después de tantos años de estar viendo a otra gente jugar, me animé a probarlo, y menos mal que lo hice. Los únicos juegos multiplayer que solías jugar con frecuencia hasta ahora eran el League of Legends y el Counter Strike Global Offensive. Ambos juegos los fui dejando debido a la asquerosa comunidad que manejan, algo que después de tantos años te empieza a desgastar. Y sí, es cierto que Dead by Daylight posee una comunidad algo tóxica, pero para mí no se compara con la del LoL o con la del CSGO. Así que actualmente, Dead by Daylight es mi juego multijugador principal. Personalmente, me encanta jugar como superviviente. La tensión suele ser mayor y tiene su dificultad conseguir escapar y conseguir que tus compañeros escapen con vida. También parte de la dificultad suele estar sujeta a los compañeros que te toquen. Por ejemplo, si uno o más de uno suelen caer constantemente, es probable que la pases bastante mal. Es un juego de trabajo en equipo, y en ese sentido, creo que ninguno es capaz de sufrir ese mal. Si bien no soy tan fan de jugar como asesino, de vez en cuando me gusta. Cuando no quiero preocuparme tanto y simplemente quiero conseguir puntos, sin mucho esfuerzo, no viene nada malo. Hablando de los asesinos y supervivientes, hay una excelente variedad de los mismos. Tanto originales como invitados. Lo malo es que los personajes invitados no se pueden comprar con el dinero del juego, sino que con dinero real. Aunque es entendible. No creo que las licencias para dichos personajes les sean baratas y de alguna manera tienen que recuperar el gasto. Cada superviviente y asesino tiene sus ventajas propias, lo que les define una manera determinada de jugar. Pero algo que me parece genial es que dichas ventajas se pueden intercalar, haciendo que te puedas buildear a un superviviente o a un asesino de la manera que te quede más cómoda y acorde a tu estilo de juego. Por lo que no estás limitado a jugar siempre de la misma manera con cada personaje. Al inicio, dije que considero el juego como un buen tributo al mundo del horror. Y es que cuenta con colaboraciones con franquicias como Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, A Nightmare of Elm Street, Saw, Ash vs Evil Dead, Scream, Stranger Things y hasta Silent Hill. Pero el contenido no solo se sostiene de colaboraciones de populares franquicias de terror, sino que también cuenta con supervivientes, asesinos y mapas completamente originales. Y he de decir que también son bastante competentes. Algo que no me esperaba es que Dead by Daylight cuenta con lore, historias para los supervivientes, para los asesinos, en los mapas, en los objetos, los eventos, etc. No es un aspecto importante para el juego, por así decirlo, pero tampoco resta. Es más, para mí suma el mimo que los desarrolladores le dan al juego. Ahora, ¿el juego da miedo? Bueno, eso depende mucho de la persona. En las primeras horas a mí me ponía bastante tenso, pero luego de que le vas agarrando la experiencia, la tensión y el miedo va desapareciendo conforme las horas pasan. Eso sí, podés vivir en algún momento bastante tenso según la partida. Aún así, el factor de levelear a los personajes y sus mecánicas es algo que me tiene muy enganchado, sin importar que ya no me de miedo como tal. Aparte de algunos jugadores tóxicos, quizá lo único malo que le puedo recalcar al juego es el tema del rendimiento. Es un problema que pese a los años, no terminan de resolver del todo. No es algo grave, suelen ser algunos bajones de FPS que no rompen la experiencia en general, pero sí que pueden llegar a ser algo molestos. Da igual tu PC y la configuración gráfica, algún bajón de FPS te vas a comer. Pero como digo, no rompe la experiencia del juego. Un factor que quiero destacar es el crossplay y la cantidad de plataformas en las que se encuentra DVD. Eso quiere decir que la gente de PC puede jugar con la gente de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, lo cual agranda la cantidad de jugadores de manera muy considerable y hace que estés menos tiempo buscando una partida. Ya confirmaron que el juego va a estar disponible para la siguiente generación de consolas, así que me esperaría el mismo trato para el crossplay en dichas plataformas. Al menos en Steam, que es donde compré el juego, está muy barato. Su precio base está bastante accesible y con rebajas ni te digo, está regalado. Eso sí, depende de tu país. Lo mismo ocurre con el contenido descargable. No es caro, pero es bastante y el juego es de pago, así que es algo que hay que tener un poco en cuenta. Desconozco su precio en consolas, así que solo puedo dar mi punto de vista a partir de la versión de Steam. En general es todo lo que quería comentar sobre Dead by Daylight. Para mí fue una sorpresa jugarlo durante este 2020 y ya se volvió uno de mis juegos recurrentes, y actualmente es el juego multiplayer al que más juego. Como dije, considero a Dead by Daylight como una buena celebración al mundo del horror clásico y actual del mundo del entretenimiento en general, así que me pareció una buena idea hablar sobre él aprovechando el día de Halloween. Como siempre digo, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco mucho por haber visto y escuchado. En la descripción se encuentran mi canal de Twitch, mi perfil de Instagram y mi servidor de Discord. Nuevamente, muchas gracias por haber visto y feliz Halloween. Así que, chau chau. ¡Gracias!